¿Qué más? ¿Cómo están? Ya saben, yo soy María José, su diosa Y están bienvenidos todos ustedes a un video en YouTube Ustedes dirán, gorda, vos nunca subís videos exactamente Pero voy a empezar, gordos, y qué mejor que empezar con un video sobre mí ¿Por qué? Porque no quiero salir a la calle, soy demasiado famosa Y si salgo sería un descontrol, el tráfico, tú sabes, seguridad social Entonces nada, agradecer la comodidad de mi mansión ¿Y de qué tratará este video? Pues de 50 cosas sobre mí, María José Para que me conozcan, gordos, pero no se traguen, por favor Yo hablo mucha mierda, usted no me dice pare, yo sigo Bueno, empecemos, ¿qué más tengo que decir? Es que es más, si usted no está inscrito, sálgale, porque no tiene permiso de verlo Por favor, mejor la hora acá, producción Mi color favorito es color billete, me encanta el color billete, es como un verde Por favor, están espantando, qué puta Me encanta el color dinero, color viejito, me encanta Me encanta ese color Gordos, a mí me encanta salvar ballenas Yo cada semana mínimo salvo tres ballenas Acá les voy a dar fotos de mí rescatando ballenas Ahora sí súper, súper pegada de una que sacó Netflix Que se llama Pasión de Gavilanes Me gusta mucho la temática, es como misteriosa, una finquita Como lo que yo sueño en mi vida Me encanta la bandera paisa, me encantan los paisas Todo lo de los paisas, me encanta O sea, ustedes dirán, gordos, la gente de Medellín es como fastidiosa con Medellín ¿Qué culpa tenemos nosotros de ser tan chimbas? No sé ¿Cuántos tatuajes tengo? No sé, creo que nueve, no sé Es que, o sea, hay que contarlos de los sexuales, sensuales No, no sé, no les voy a decir, no, la verdad no sé Tengo muchos, parezco ya un pupitreco Ay, a mí me encantan las películas que se arma mi ex Esa es mi película favorita Ese man yo prácticamente iba a hacer popó al baño Y pensaba que yo me estaba comiendo con el celador Yo no sé, es una cosa impresionante Mis películas favoritas son las de él El fútbol Ay, parce, sí, esos manes en pantaloneta Yo soy feliz Yo no entiendo nada, ni quién hace gol, pero me encanta No soporto muchas cosas Los hombres pobres, no lo soporto Imagínense que una vez llegó un man y es que a la primera cita en bus Pues yo también llegué en bus, pues yo no necesito a alguien que llegue en bus también Yo necesito a alguien que venga en un Ferrari Si me entiendes, gordo, o sea, esas cosas no me gustan, la verdad, me desagrada Yo soy muy tolerante a ese tipo de cosas Yo respeto mucho a la gente que no tiene carro Pero pues, huevón, ¿qué pasa? ¿Estás bien? ¿Qué te gusta de un hombre? La ve... que espere, ¿cómo así? Pues me gustan sus... sus cualidades Yo siempre me fío en que un man tenga un gran... Corazón, ¿me entiendes? Muy importante Un corazón que uno diga, puta, qué rico La verdad, no, no tengo un osito A mí me gusta dormir, va bien como relajada Porque mi cama es muy chiquita Y pues, o es el oso, o soy yo el que duermo ahí Entonces, por ahora no, no tengo peluches Ni cama Par de... me encanta demasiado Pues... demasiado Todo Pues, las canciones, o sea, como la bachata Que se baila así rico, la salsita Pero digamos que si me parche escuchar Reggaetoncito Pues yo soy muy romántica, ¿sí me entiendes? Entonces, realmente lo escucho de todo El vallenato solo me gusta como en una finca Y como en guayabada Pero así que digo, uy, me voy a parchar a escuchar vallenato No, si me van a empezar a dejar de seguir La gente que es fanática del vallenato, háganlo Porque la verdad, ustedes no me caen bien Entonces, no me importa Par de... nada, o sea Yo soy famosa, ustedes saben, chicos Demasiado famosa Demasiada Tengo una familia millonaria que son las Kardashian O sea, no cambiaría nada Como Medellín, o sea, mi vida es una chimba Gracias Dios Todos tenemos amigos para la farra y amigos reales Amigos reales no tengo ninguno Y de la farra sí bastantes Pues los que me como y eso Parceritos con derechos Le tengo demasiado miedo O sea, es impresionante A Chicharrón Ustedes dirán, gorda, qué putas El chicharrón, ¿por qué? Porque yo soy vegetariana Como todos ustedes saben Pero el chicharrón es una cosa que me vuelve loca O sea, yo amo el chicharrón Ustedes me engordo O sea, es horrible Pero lo estoy tratando de dejar Es una adicción, chicos Yo siempre que estoy con un maligua Y como no tenés de grande Pero mentiras que no Llego, ay, no ¿Cómo voy a hacer con eso? Pero mentiras que no O sea, es súper chiquito Pero yo trato de que se sientan bien A gusto Y que, pues, todo lo que tienen Sí Yo creo que es momento de confesarlo Contar toda la luz No sé qué opinan J Balvin y Maluma Pero, pues, yo voy a contar las cosas Como pasaron Resulta que yo hice un trío Con Maluma y J Balvin Estos dirán, gordos, se está hablando mierda Eso es mentira Pues acá están las pruebas Las fotos de cuando estábamos entrando Al motel Y, pues, las reuniones Porque mucha gente me decía Que ni los conocía Que acá están todas las pruebas Antes que paso, gordos Yo estaba en una fiesta, ¿cierto? Estábamos en el Yeras Maluma ya estaba muy borracho Y yo, ay, no, parece Que más tan cansón Súper fastidioso Porque habíamos tomado mucho ron Y llegó J Balvin Con unas polas Ay, no, parece Bueno, parchemos Empezamos a ir Cuando J Balvin me robó un pico Yo era novia de Maluma Yo, parece Qué putas, hueón Tu amigo Y me dice Que no, parece Hablemos con él Y nos comemos Y yo, bueno Entonces hablamos con Maluma Y él estaba muy borracho Y le dije Es que, ay, sí Hágale, hagamos un trío No sé qué Divinas nos fuimos Al centro a parte de un motel Porque la verdad Estábamos mal de plata ese día Porque yo le presté a Maluma Una plata por un disco Que le iba a grabar Y ya ahí nos comimos Y yo salí muy encoñada Porque esos hombres son divinos Los amo Saludo Etiquétenlos No los etiqueten Porque se enojan Que ellos ya contaban la verdad A mí no me gusta pelear por hombres Amor O sea, es que yo realmente Yo creo que hasta soy lesbiana Pero me encantaban Los hombres aginerados Todo el mundo piensa Que yo soy chiquitísima Mido 1,92 Creo No me he medido hace mucho Soy alérgica a la pobreza Y ustedes dirán Gorda, no Fastidiosa a veces Era así No more, se los juro Yo trato Yo trato de convivir Con gente pobre Pero por ejemplo Yo me subo a un bus Parque como el tubito Parque me empezaba a picar la mano O sea, yo no sé Es una cosa súper loca Me diagnosticaron eso hace poco Soy muy triste Pero estoy trabajando en eso El efecto más raro De mi habitación Es que no les puedo decir Qué es, amores Pero describamos Es como un micrófono, amores Y lo utilizamos las chicas Para pasarla bien Pues es un karaoke Pues sí Pues no Rico El momento más feliz de mi vida Fue cuando me gané Por primera vez el Grammy Cuando actué de extra En el Titanic Mucha gente no me ha visto Porque yo salí por allá atrás En el barco Cuando se está hundiendo todo el mundo Aquí están las fotos Porque nadie me cree nada Pues actué de extra Y me gané un Grammy Como la más chimba de ese rodaje Se llamaba así la nominación Gracias Color de ojos Gris Mucha gente dice Gordo se tiene lentes No son lentes Pues soy así Porque les da rabia Parque A mí me encantaría Tener el poder De operar a la gente Ay, parque O sea Vos te imaginas Uno andar por la calle Tinrino Pum, tetas Parque Yo pondría a la gente Tan chimba O sea Me metemos por la calle Poniéndole tetas a la gente Pum, parque Sería un espectáculo Sería el mejor poder del mundo A mí la gente me dice Que ay, volar Leerme pa' qué Operar a la gente Rino Pa, pa, pa Divina Por lo regular Los amores platónicos Son ese ser inalcanzable A mí todos me paran bolas O sea Yo le hablo a James Rodríguez Y él me responde Que ove, que salgamos Yo parque No A mí me gustan los hombres difíciles La verdad No he encontrado al primero Que no me pare bolas Y se resista Este cuerpazo Que yo soy un poquito Exhibicionista En Instagram Pero por ahora No, no tengo La verdad Mi mejor golpe de suerte Fue haber nacido En la familia Kardashian Después, o sea Uno ser un espermatozoide Y apuntar también Parte O sea Una tesa Si me siento muy bendecida Yo creo que ese ha sido El mayor golpe de suerte Amén Gracias Última vez que besé a alguien Parte Yo creo Si no estoy mal Pecho cabeza Yo a quien he visto Fue Abad Bonnie Porque estuvimos parcheando En un remate Por allá en Bucaramanga Y yo creo que nos dimos Los picos Pues estamos muy borrachos Es horrible Pero tiene novia, ¿cierto? Ay no, cortez Me encanta tocar el órgano Yo soy muy tesa Me encanta el órgano Pues es un instrumento Muy parado Es como muy Como nos gusta, chicas Si yo fuera presidenta Parce Haría lo que no he hecho El día acá Que es traer las vacunas A mí que hay Que no hay pruebas No me importa Chao Yo necesito salir ya a la calle Si me sale Es arpullido Normal Pero es que morir Pues no Yo sacaría esas vacunas Envoladoras Es más Traiganme todas Todas Ya que la gente Escoja cual quiere No La frase parche Que yo siempre tengo En mi cabeza Es esta Que ustedes ven acá Que es un cuadro Que me dio mi mamá Cuando yo nací Que dice Be a pineapple Stand out Where I crown With the squeeze On the side ¿Qué significa? Parche Si usted hace las cosas bien To la va a salir Súper bien Súper, súper bien Mi mamá siempre me decía eso Entonces yo lo mandé A estampar Me lo voy a tatuar Te amo mami Gracias Yo realmente Yo he hecho muchas cosas Yo le he dado vuelta al mundo Salva vallena Los que les digo Mejor dicho Yo hago de todo Que yo diga que me falte Parche Cuando uno es tan chimba Uno que le pida la vida Parche Yo deseo Que el coronavirus Pare Porfa Hace un trabajo Hace un trabajo muy teso Psicológicamente Contra ser profesionales Y ya Por fin acepto mis defectos Mis defectos más grandes Son mis amigos O sea Son súper feos Súper pailas Súper desagradables Pero gordos Es mejor tener amigos Que plata No siempre Yo uso esa frase De vez en cuando Porque ojo Pues la plata Obviamente es más importante Pero hay que decir Esas frases de vez en cuando Para que la sociedad Te acepte Entonces nada Yo acepto a mis amigos Así con sus defectos Yo creo que es mi mayor defecto Parche Yo solo le pediría perdón A Kim Kardashian Por haberme le comió el marido Después de estar en un divorcio Súper horrible Entonces Kim Please Forget me Or fuck you Esposo Sorry Parche A mi me encanta El sol Me encanta el sol Pero también la lluvia Entonces la verdad No tengo preferidos Pues no sé Como que uno Cuando se hace mucho calor Digo parche Que llueva Dios Porfa pues Pero igual Gordo necesitan que llueva Me dice Yo lavo el carro Que ese día siempre llueve Y ya A mi nada me hace reír Siguiente Parche yo digo Que me recuerden Por lo que sea Yo sé que yo soy muy prepago Pero parche Que me recuerden Por todo lo bueno que he hecho Que me recuerden Por lo que les dije ahorita Salvar ballenas La vez que fui donde el papa Que me recuerden Cuando estuve en el bautizo De Amparo Grisales Que me recuerden Cuando fui a África O sea parche he hecho tantas cosas Cuando adopté No marica O sea Ojalá me recuerden por lo mejor Que si sale el día de mañana Algo porno mío No me recuerden por eso Pues Parche me encanta Me encanta comprar demasiado En Gucci Prada Chanel Me encanta mucho Justo y bueno De uno también Parche O sea yo podría ser demasiado millonaria Pero yo no cambio el cereal Del de uno Ay parche la viscolata Ay puta Yo le llevé viscolata A Kylie Jenner Casi se muere Casi se muere Es que parche Eso no se consigue acá en Miami Yo vivo gorda De Colombia Para el mundo Parche a mi realmente Me dicen demasiado espiro Pues yo salgo a la calle Parche yo soy una cosa de locos Pues es que yo siempre he dicho Parche a mi me pueden decir Que chimba de culo Que chimba de teta Siempre me dicen eso De nariz De cara De todo Pero parche nadie me dice María José ¿Estás bien? Y si estoy bien Pero pregúnteme Pues Parche mi bebida favorita No se No se Siguiente por favor ¿Por qué me miras así? No tengo vida favorita Sara O sea hay gente Que no tiene vida favorita ¿Cómo así? A mi no me vas a buscar Parche por favor Hace más bull Ya tira una bomba Pues Nunca camina así Yo hoy camina así Si Que es un bulldog francés Parche La última vez que lloré Fue cuando fui A comprar un bolso Parche Gucci Ya no había El que yo quería Pero todo sigue Si me entiendes Parche La vida me da un golpe La vida me da un golpe Es muy duros Como lo que me pasó Con el bolso Gucci Parche ya Y no soporto Que hagan tanta bulla Por favor Por favor Contemos de cuando Te rescate ¿Cierto? Yo fui a Gucci Y yo parche Por favor Señor No mal Yo casi vuelvo a dar Un bolso una vez Así lo conocí ¿Te acuerdas gordo? Y vas a hacer Una bufanda Y yo te rescate Ya No lo quiero más Por favor lo regalan Y ya gordos Ese fue el último día Que lloré Actor favorito Mi ex También Es un super actor Yo me le creo Todas las mentiras ¿Dónde vivís? En mi casa amor Yo viví en mi casa Gracias a Dios Mi hobby Pues a mí me gusta mucho Bucear Me encanta bucear Cantar Bailar Yo hago esto Maricas Que yo no entiendo Yo por qué no soy más famosa De lo que ya soy Digo que el secreto más heavy Es que es verdad Me operé los senos Yo había dicho que era por El crecimiento Pero no Si me los operé Solo que me gustan Como chiquiticos Y no se notan tanto De perfil Pero miren que sí Parce siempre Siempre tengo Super, super, super cerca A mi asistente Porque a veces Se me caen cosas A veces se me cae una moneda Y si mi asistente No está Me enloquezo Oiga Sí, me puto Está justo Ya Siempre tengo que estar Con mi asistente Porque se me cae una moneda Y si no está mi asistente Ya la perdí Buenas Ay, parce Si no es tu perro Es vos Ven, saluda Saluda, porfa ¿Quién es? Chicos, ya llegó mi asistente Estamos hablando de vos Vení, porfa Sin pena, amor Sin pena Es ella Vean como la tengo De mamacita Vean Ya, ya No me rompen tu pantalla Porfa, sí Porfa Y por controlarlo Sí Bueno Ay, fue puta No paremos Ya el video Porque llegó Parce No me gusta de mí Que soy demasiado buena gente Vea, por ejemplo Es asistente mía No, fatal O sea, ya no hace Ni un tinto Mejor dicho El agua se le quema ¿Cantas en la ducha? No Yo canto en conciertos Casi Pero en la ducha La verdad no Yo soy muy seria Bañándome Yo voy a lo que voy Si me entiendes Yo voy Me echo Mi agüita Mis cosas Pues yo no me pongo A hacer huevonadas Tú sí Parce Una vez Me pasó Algo Súper Incómodo Yo me estaba comiendo Con ¿Con quién era Lu? Creo que fue Drake Parce Estábamos en esas Y se le salió un peo Parce Fatal Y yo me cagué de risa Pues yo no pude aguantarme la risa Pues es algo muy normal Gordos Una vez se le dan los peitos A mí me ha pasado Pues mis peitos son como Pues como Normales Pues se manca y se caga Yo dije se cagó Se cagó Y ya Eso fue como Pergonzoso Yo siempre he dicho Que entre el señor Con el que uno se meta Este más allá que acá ¿Sí saben a qué me refiero? Más en el otro lado Que acá Gordo Ganaste Goliaste O sea esa persona Tiene que estar con problemas de salud Cuando a mí me dicen Como sea tu sugar Y yo mal Gracias a Dios Ya casi se nos va Parte O sea yo a veces digo Si se me pega Yo creo Le tozo Que se vaya Amén Me fascinaría ir Gorda Es que yo donde no he ido Yo he ido de demasiadas partes Me encantaría ir a la luna Yo creo que lo único que me falta Porque no sé Parte Me tiene demasiado preocupada Y mi sugar Está como todo aliviado Yo le guardé el dolex El azetaminofén Todo lo escondí Y dices que todo aliviado Yo no sé qué está pasando Tocara No sé Pues que caiga Por la escala Parte Como digo yo El amor le da plata El amor le da Una casita en llano grande No gorda La plata Mami La plata Yo siempre he dicho Ve Que ganas como de Embarazarme Pues como de tener un hijo Pero ay no gorda jamás Vea A mi un niño Yo siempre que voy a un centro comercial Reafirmo Que no quiero tener hijos Porque los centros comerciales Es el epicentro Del caos Entonces uno llega allá Y ve a ese niño Haciendo pataletas Tirándose al suelo Así revolcándose Y digo a mi un niño Me hace un escándalo De esos gordos Yo sigo derecho Y me voy Lo abandono En ese centro comercial O sea Es que ni lo miro A chillar Chao Ese niño para mi Nunca nació Yo por eso Yo creo que por ahora No voy a tener hijos Mi número favorito Yo no sé gorda Pues es que tenga muchos ceros Entre más ceros Más me gusta Bueno gordos Eso fue todo por hoy Ustedes dirán Gorda por qué Por favor Haz un live de 80 horas Gordos no puedo O sea yo tengo cosas que hacer Cálmate porfa Y nada Suscríbete Pues si llegaste hasta que no te había suscrito Me caes mal Suscríbete Consígname Acá dejo mi cuenta bancaria Donde me puedes consignar Mi neki ¿Cómo se llama el otro? Bueno consígneme Miramos como hacemos También recibo efectivo Voy a estar muy activa O sea Los youtubers siempre dicen eso No gordos Ya volví con toda Y no suben nada Esta vez me están obligando Por favor Los de atrás Le vendí el alma al diablo Y pues Si no hago videos Me matan Gordos y nada Ya saben Suscríbanse Comenten Porque soy tan chimba Entonces acá me van a dejar Ay Nada Eso es una chimba Por eso A mí no me comenten otra cosa A mí me interesa Es que me suban el ego Porfa Los quiero Y como decía mi mamá Mamá siempre decía esto La quiero mucho Chau 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 Một làn Ai Agu Adiós